No te muevas, no te muevas. 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 No te muevas. No te muevas, no te muevas. 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 ¡No, no, no! I need you to let me in To wake me up To lift my head and let me go I need you to let me in To wake me up To lift my head and let me go Hey Wow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!